¿Qué es la Contraloría de Bogotá? ¿Qué es la Contraloría de Bogotá? En cuantía de 64.646 millones de pesos. Entonces, culminada la etapa de la indagación preliminar, lo que hemos iniciado desde la semana pasada es un proceso de responsabilidad fiscal, ya que una vez determinado el daño al patrimonio público, entonces se va a verificar quién o quién es los responsables. Esto, por supuesto, que hay que darle cabida al debido proceso, a las garantías constitucionales, al derecho de defensa, de defensa y de contradicción de los encartados. ¿En qué consistía este retiro voluntario? ¿Qué beneficiaba? En el año 2010, la Junta Directiva y la Presidencia de la empresa de teléfonos de Bogotá convocaron a los trabajadores de la empresa de teléfonos de Bogotá para que los que tuvieran a bien se acogieran a un plan de retiro voluntario. Fue así, entonces, como se les pagó más de lo que tenían derechos en la propia Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la empresa de teléfonos de Bogotá y los trabajadores, e igualmente excediendo los topes legales. ¿Se les pagó en promedio, contralor, más o menos de a cuánto demás? ¿Hubo casos, por ejemplo, en los que hay gente que, por ejemplo, tenía que recibir tanto y recibió tanto? A los convencionados se les pagó el doble de lo que tenían derecho más un bono de 6 millones y medio y a los de salario integral se les pagó el doble de lo que tenían derecho más 8 millones de pesos. Básicamente, esas son las cuentas de la Contraloría, pero entonces, en estos momentos, lo que hay que mirar, ya ha iniciado el proceso y dentro de ese derecho de defensa, de obvivencia y de contradicción, las personas que están vinculadas allí a este proceso y que ya están siendo notificadas en este momento, entonces tendrán que darnos sus argumentos sobre particular. ¿Es cierto que hay gente que se acogió a ese plan voluntario, ahorita están trabajando en la empresa? No tenemos la certeza sobre el tema, no lo podemos asegurar, pero vamos a verificarlo. Contralor, vemos que muchos concejales han denunciado varios contratos de fibra óptica, con la ETV y son denunciados, digamos que progresivamente. ¿Se sabe algo del tema de esos contratos? Los vamos a verificar después de una labor de auditoría y le agradecemos que nos recuerde sobre ese particular. Contralor, mejor dicho, ¿en qué va este proceso? ¿Ustedes ya confirman que sí, efectivamente, existió un detrimento y ahora es a mirar quiénes son los responsables? Es correcto. Los fines de la indagación preliminar, cuando no se tiene certeza sobre un daño al patrimonio público, de acuerdo a la ley 610 de 2000, que reglamenta nuestros procedimientos de responsabilidad fiscal, entonces cuando no se tiene esa certeza de que efectivamente hay un daño consumado al patrimonio público, lo propio es iniciar una indagación preliminar, que fue lo que aconteció en este caso, y cuando culmina esta indagación preliminar, el resultado que nos arroja es que efectivamente hay un daño al patrimonio público en cuantía de 64.646 millones de pesos. Entonces, ahora, con la reciente apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría lo que pretende es verificar quién o quiénes son los responsables de esta pérdida en el patrimonio público en la empresa de teléfonos de Bogotá. Contralor, primero están, viendo que son del 2000-2011, se da la Junta anterior. ¿Qué tiene que ver la Junta, en este caso, la Junta que nombró, pues, General Alcalá Petro? ¿Qué tiene que ver? No, nosotros no hemos dicho desde acá que sea a la actual Junta Directiva. Nosotros estamos vinculando al proceso de responsabilidad fiscal, al presidente y a los miembros de la Junta Directiva del año 2010. ¿Todavía hay funcionarios que se puedan acoger a ese plan voluntario? Tenemos entendido que eso fue para el momento y que era para los que en esa fecha, en el 2010, se les llamó. Si tenían a bien, se acogían. ¿El total de personas que se habían venido con ellos? 775 trabajadores, 613 convencionados y 162 vinculados por medio de salario integral. ¿Y qué pasaría con estas personas? ¿Qué va a pasar? A nosotros nos interesa la Contraloría de Bogotá, por medio del proceso de responsabilidad fiscal, recuperar el dinero perdido en el patrimonio público. En ese sentido, estamos vinculando al proceso a los miembros de la Junta Directiva, al presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, e igualmente vamos a verificar si existen algunas pólizas de compañías de seguros que hubiesen respaldado esta gestión fiscal y en caso de encontrar que así se hubiera procedido, entonces vamos a vincular a las compañías de seguros para evitar que se le pierda este dinero al patrimonio público. Estamos hablando básicamente de 64 mil millones de pesos.